Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el abrisco Y por la montaña A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Curó sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse Hay muchas ovejas Que sin rumbo van Con el alma rota Van por los collados Temblando de frío Vagando en el mundo Sin Dios y sin fe Las noventa y nueve Dejó en el abrisco Y por la montaña A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Curó sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Y al redil volvió Curó sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos